El Capitán Tomás Koblik La primera es la del comisario Velarde, un delincuente con uniforme policial, líder de una banda de robo de ganado y oscuros vínculos con jerarcas militares. El comisario Velarde desconfía de todo y Koblik en su pueblo lo incomoda. Sabiéndose rodeado, Koblik planifica escapar, no sin antes hacer justicia. Se precipita entonces un desenlace con la atención propia de un West Ham, pero inmerso en un contexto histórico y veraz. Para los amantes del thriller llega la secuela de Cloverfield, titulada Avenida Cloverfield 10. Una joven sufre un accidente de coche. Cuando se despierta, se encuentra encerrada en una celda bajo tierra y secuestrada por un hombre extraño que dice haberla salvado del día del juicio final. El excéntrico captor asegura que el exterior es inhabitable por culpa de un terrible ataque químico, algo que no sabe si creer. Es así como comienza su pesadilla, en una espiral de desconocimiento. La mente del criminal es infranqueable y ella tendrá que intentar analizar a su enemigo para conseguir sobrevivir.